Y nos acompaña, como es habitual, Rodrigo Arellano, vice-decaro de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, de la Universidad de Coportales, integrante de la Mesa Directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas de Nerea. Gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches a ambos, como siempre. A ver, quedó ya terminadita la ley, fue bien discutida, requirió un veto presidencial. ¿Qué cosas positivas le ven a esta nueva ley? ¿Y qué cosas le quedaron dando vuelta en Nerea? Ya sea de la ley misma o de la discusión que se generó. Sí, bueno, en primer lugar, me parece destacable la de la multa, volver a tener una multa para las personas que se quieren abstener por razones, digamos, ya sea circunstanciales o más bien porque no desean votar en la elección. Principalmente por lo que está establecido en la Constitución, ¿cierto? Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, si hablamos particularmente de participación electoral, no de comportamiento electoral, sino que si las personas van a votar o no, más allá de por quién voten, evidentemente que el voto obligatorio, lo que nos muestra la evidencia comparada, es que hace que aumente en promedio la participación electoral. Entonces, desde ese punto, desde la participación electoral, es una buena noticia, más allá del comportamiento electoral, por quién voten las personas, que es la gran incógnita, después de haber pasado muchos años con voto voluntario, por quién van a votar esas personas que antes no votaban. Más allá de esa incógnita, es una buena noticia para la participación electoral. Me parece que en general la mala noticia en global, en general, es tener incertidumbre respecto de las reglas del juego tan antes de las elecciones. Eso me parece en general que nunca es una buena noticia, pero si es que el punto importante iba a ser que se iba a cambiar sustantivamente las reglas del juego, como sacar el voto obligatorio y dejarlo de facto voluntario, me parece que es mucho mejor que haya existido este veto, que haya restablecido, por ejemplo, esta multa de 33 mil pesos, y entre otras cosas que la elección se han de los días. El diputado de Hondurraga, de Evópolis, decía que es absolutamente, ¿cuál fue el término que utilizó? Insuficiente, pero le parecía que los 33 mil pesos no eran inhibitorios para alguien de ir a votar. No se refirió en esos términos exactos, lo planteo yo, pero le parecía que 33 mil pesos no tenía el efecto sanción como lo tenía antes, hasta 190 mil. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? ¿O les parece que está bien los 33 mil pesos? Bueno, en general, en la medida en que el costo sea más alto, va a ser mucho más costoso abstenerse. Desde ese punto de vista, lo que nos diría la teoría de la elección racional es que, en el fondo, este cálculo que harían los votantes o potenciales votantes antes de ir a votar sería chuta, me sale harto más caro que armen la casa y no votar, que ir a votar y, por lo tanto, voy a votar. En la medida en que ese costo empieza a disminuir, uno empieza a pensar que la probabilidad de abstenerse empieza a aumentar. Entonces, evidentemente que... ¿Deja de ser obligatorio el voto? No. ¿De alguna manera? De alguna manera. Si lo queremos pensar como era antes, quizás sí. Es menos obligatorio que, verso la multa, 190 mil pesos. Pero el punto importante es que no vamos a poder medir necesariamente. Es muy difícil aislar el efecto causal para determinar si esos 190 mil pesos están pesando más que los 33 mil pesos de ahora. Entonces, no lo vamos a poder medir empíricamente. Pero uno podría teorizar que, efectivamente, en la medida en que aumenta el costo, mayor probabilidad de que la gente vaya a votar. Rodrigo, ¿cómo ves tú? ¿Qué cosas te llamaron la atención de cómo quedó la ley o de la discusión que hubo? Bueno, varias cosas me llamaron la atención. La primera es la forma. Porque recordemos que esta discusión legislativa se dio por una solicitud del Cervel para extender la votación a dos días, dado que el voto era obligatorio, la magnitud y la complejidad de la elección que estamos a la vuelta de la esquina en octubre. Precisamente, Cervel decía que no se alcanzaba en un día. Que no se alcanzaba. Yo, pero, con eso tengo que... Y eso quizás la elección aprendía para el futuro, porque nos vamos a enfrentar con otra elección, con voto obligatorio el próximo año. Y no me imagino, porque esta norma solo se aplica a la elección municipal. Por lo tanto, vamos a tener que... La discusión va a renacer para la elección del próximo año. Es decir, hacemos dos días en un día. Yo tiendo a pensar que con un tiempo razonable de preparación el Cervel puede adecuarse para hacerle un día. Más mesas, locales. Más mesas, más locales, más tiempo quizás también de votación. Es una elección un poco más simple, porque solamente van a haber tres votos, menos candidatos de lo que van a haber en esta elección. Pero recordemos que esta discusión era para hacerla dos días. Y el gobierno incorporó el tema de eliminar la multa, de eliminar la sanción a los extranjeros. Entonces, se vio manchada una discusión de carácter legislativo y técnica, pero de carácter política. Ahora, destaco que ya cuando restan 70 días y un poquito más, al menos tenemos certeza de que va a haber una multa que es más baja que la que estaba anteriormente. Por lo tanto, podría eventualmente impactar en la participación. Ya saben los candidatos cuánto va a ser el monto por voto que van a recibir. Los partidos también van a saber eso. Y tenemos también certeza del feriado reanunciable el día domingo. Pero creo que dentro de todo, destacar que hay una certeza, pero creo que es la solución menos mala a la que nos enfrentamos durante un minuto en que efectivamente, por distintas razones, se trató de cambiar la elección a una de voto voluntario, de facto. Habiendo terminado toda esta vuelta, con todas las discusiones, con vetos, en fin, con tensiones, ¿ustedes creen en que la teoría de que el gobierno quiso aprovecharse, voy a usar un término que utilizó hoy día el mismo diputado, lo escuché en la tarde, por eso es que me quedó en la cabeza, en una declaración en una radio, dijo que no era bueno meterle la mano a la urna. ¿Creen ustedes que hubo intención de sacar ventajas políticas de parte del gobierno? ¿Ustedes comparten ese juicio al querer hacer no obligatorio el voto, por ejemplo, para los extranjeros avecindados en nuestro país? ¿O ustedes creen que esa no era la intención? Bueno, es una pregunta súper compleja porque hacer el voto, tanto voluntario para todos como obligatorio para todos, cambia el universo de personas en general que uno esperaría que vayan a votar. O sea, evidentemente que las personas que van a votar con voto obligatorio en promedio aumentan, con voluntarios en promedio disminuyen. Entonces, ¿eso podría cambiar el resultado de las elecciones? Efectivamente. Sabemos más o menos bastante bien por toda la evidencia empírica que tenemos en Chile quienes votaban con voto voluntario. Todavía estamos en proceso de investigar quienes votan con voto obligatorio porque hay un delta y hay una diferencia bastante importante que es súper interesante analizar. Entonces, lo que podríamos pensar es que esa diferencia podría ser que un sector versus otro gana una elección. Lo mismo con el voto extranjero. Y si es que alguien piensa pero quizás ese porcentaje o esa población no puede hacer un voto digamos relevante para la elección. Pensemos en la elección de 1999 de Lagos con Lavín que fue dentro de las más estrechas que hemos tenido de la Vuelta a la Democracia. Más o menos 100 votos. Exactamente. Entonces, uno podría pensar bueno, quizás para una elección municipal que en general la gente participa menos que para las elecciones presidenciales en promedio quizás la discusión no es tan fuerte pero para una elección presidencial como dice Rodrigo que seguramente vamos a tener esta discusión nuevamente puede ser clave 30.000, 40.000, 200.000 votos. Entonces, desde ese punto de vista yo diría que para esta elección no me parece que haya no me parece que No viste esa intención tú No creo que sea meter la vano en Laguna para nada pero sí creo que esta discusión va a volver para la elección presidencial y ahí sí que podría ser complejo. Es que hasta donde yo escuché los que decían que había una intención de modificar el resultado tenía que ver con la votación particularmente de los ciudadanos de los extranjeros venezolanos a vecindados en Chile porque uno podía presuponer que venían arrancando de la dictadura Maduro por lo tanto eran más proclives de votar por la derecha Entonces querían dejarlos afuera de la elección Rodrigo ¿Hartos supuestos detrás? Muchos supuestos o hay algo de verdad Hay encuestas que de alguna u otra forma te muestran la intención de voto que tienen los extranjeros en Chile que le acercan mucho más a la idea de la oposición y a los candidatos de la oposición y yo al no encontrar ninguna razón de fondo porque el gobierno no acompañó en esta discusión alguna razón potente para cambiar la regla del juego en ese punto uno tiende a suponer que también habían cálculos electorales particularmente en algunas comunas con una cantidad relevante de votantes extranjeros llámese Santiago Independencia donde justamente el oficialismo tiene mucho que jugar entonces yo creo que sí yo creo que sí hubo algo de cálculo por parte del gobierno en esta jugada del ministro Elizalde particularmente Igual una acotación en general estos entre comillas cálculos electorales siempre están detrás de reformas que buscan ampliar el sufragio en general pensemos en el voto femenino a mitad de siglo en el caso chileno otros países también que hacen que personas que no son ciudadanos puedan votar como por ejemplo Uruguay como por ejemplo Nueva Zelanda también por parte del oficialismo también había un cálculo de estas personas van a votar por mí por lo tanto me conviene que voten entonces en general yo diría que la política no está exenta de estos cálculos pero me parece mucho más me parecería mucho más obvio para una elección presidencial y legislativa que para una elección municipal en general Factor Bachelet queridos contortulos Bachelet está con una presencia muy muy grande en medios en actividades públicas hay algunos que eso tiene que ver con que está eventualmente partiendo una candidatura otros sencillamente trabajando para aglutinar a un sector oficialista que no está pasando por sus mejores momentos de unidad ven ustedes el factor Bachelet en qué sentido en ella sí bueno una cosa que es absoluta y completamente irrefutable es que sin hacer campaña directamente Michelle Bachelet tiene una una visión bastante positiva de parte por parte de la opinión pública no así tanto en si es que votarían por ella de manera abierta como si lo endosan a Evelyn Mate y eso como primer elemento y no solamente en CADEM sino que también en la encuesta CEP que es metodológicamente la mejor encuesta que tenemos en Chile entonces la pregunta del millón de dólares es por ejemplo si es que Bachelet tuviese que esperar un momento para anunciar su campaña esperando que surjan otros nuevos liderazgos que en general lo veo bastante difícil pero todo puede pasar en política recordemos que las personas que más sonaban en la elección pasada presidencial y que estaban liderando las encuestas finalmente no llegaron ni siquiera a la primera vuelta entonces todo puede pasar en política sin duda alguna estoy haciendo referencia a la BIN y a Jadwe pero si es que yo veo si yo fuera asesora de Michelle Bachelet que no lo soy y yo veo en general que su figura está subiendo en las encuestas y no está haciendo campaña yo no tendría ningún apuro en decirle haz transparente tu campaña política porque eso igual genera un desgaste evidentemente que en la medida en que Michelle Bachelet empieza a subir en las encuestas y si es que ella abiertamente dice que estaría abierta a hacer la carta del oficialismo evidentemente que toda la carga de la oposición va a estar centrada en ella lo mismo que pasa ahora con Evelyn Matei en menor medida todavía porque sigue siendo alcaldesa de Providencia y para ti Rodrigo el factor Bachelet ¿cómo se lee? yo discrepo ahí en hereda cuando alguien se reúne con el candidato gobernador de la región metropolitana saca fotos cuando se reúne con todos los alcaldes cuando se junta con todos los candidatos cuando va a actos como el que hizo esta mañana con el alcalde de Maipú y la ministra de salud está en campaña una cosa es que no lo diga pero que está en campaña yo creo que analizando efectivamente qué va a hacer pero ella sabe el liderazgo que ejerce en un sector sabe que frente a la carencia de liderazgo que ha demostrado tener el oficialismo ella tiene una relevancia dentro de ese rol que le corresponde y sin duda yo creo que esto va a depender mucho del resultado que se obtenga en octubre en el fondo todas las cartas que está jugando ella de alguna u otra forma van a ser analizadas el día 28 27 de octubre en la noche para ver si efectivamente hubo un efecto de correlación entre lo que ella de otra manera tiene de marca positiva y los resultados electorales pero a mí no me cabe ninguna duda que por lo menos ella la gente que la circunda tiene la conciencia de que es la candidata mejor posicionada del oficialismo por lo tanto yo creo que está jugada con su rol efectivamente optar a un tercer periodo cuando también tiene la perspectiva de tener un cargo relevante en la ONU eso también yo creo que a ella le inicia de alguna forma pero no hay duda de que esté en campaña ¿cuándo sería el plazo para Michelle Bachelet que tiene toda la libertad del mundo de hacer lo que quiera en este plano y en los personales? obviamente en seguir adelante en la figura de un gran árbol como son estos grandes liderazgos producen sombras y a la sombra sabemos que no crece nada ¿cuál es el plazo para que ella siga y eventualmente nos lo voy a inventar en marzo, abril, mayo el próximo año digan yo nunca he dicho que voy a ser candidata y entonces alguien le va a decir pero es que usted mire mañana sale la entrevista a Michelle Bachelet me contaba un pajarito que la vio que estuvo presente en esa entrevista que cuenta ella sale mañana la tercera a la una al día creo que se emite pero fue hecha en la Universidad de Alfibáñez hace unos días y ella cuenta la anécdota entre la primera y la segunda candidatura ella estaba en Nueva York y va su madre a Nueva York que ya estaba bien avanzada y le dice Michelle esto lo cuenta ella Michelle está frita como diciendo ya no te puedes correr ya la responsabilidad es tú eres tú o quién bueno y fue candidata ¿estarás frita ya o cuándo queda frita Michelle Bachelet en términos que ella misma usa? esa es una gran pregunta o sea yo a mí me me parece en general ahí yo discrepo un poco de Rodrigo yo creo que esto tiene una doble lectura ¿cierto? o sea primero está la lectura de ella es una figura que está evaluada muy positivamente entonces a cualquier otro candidato ya sea ahora para la elección de alcalde o para la elección de gobernadores le sirve muchísimo salir en una foto con Michelle Bachelet así como también le sirve a la oposición salir en fotos con Matei ahora si podemos leer eso como que ella está haciendo campaña bueno al menos indirectamente sí a pesar de que ella efectivamente no ha dicho yo efectivamente eso es la carta presidencial del oficialismo qué sé yo a mí me parece que en general la cosa se empieza a complicar una vez que por ejemplo Evelyn Matei termine su mandato como alcaldesa donde tiene toda plena libertad de empezar su campaña un poco más en serio y desde ese punto de vista tanto sea Michelle Bachelet como cualquier otro candidato o candidata que salga del oficialismo va a tener que con el tiempo ponerse a la misma altura que Evelyn Matei con la fuerza de la campaña que seguramente va a ser entonces me parece que el primer momento es cuando Evelyn Matei termina su mandato como alcaldesa porque alguien en el oficialismo va a tener que ponerse a tono y muy probablemente no necesariamente por decisión de ella pero por decisión del sector muy probablemente va a ser Michelle Bachelet a menos que haya un terremoto político yo además sumaría otro elemento primero el resultado electoral yo creo que va a ser muy relevante la noche de la elección municipal cuál va a ser el resultado del oficialismo y básicamente las figuras que ella ha acompañado versus también ¿a qué te refiero? si le va mal o bien es que si le va mal al oficialismo probablemente se desgaste la figura de Michelle Bachelet ella está haciendo una apuesta ella está apostando por acompañar a ciertos candidatos ella está apostando por aglutinar a su sector si esa noche el resultado del oficialismo es negativo o muy negativo claramente va a estar más cuestionado su liderazgo y sus expectativas presidenciales y lo segundo va a ser el minuto en que empieza a sacar el pizarrón a Michelle Bachelet porque hasta ahora ella ha acompañado pero todavía no le sacan en cara su silencio en el tema de Venezuela aquí algo dijo ¿te acuerdas que lo comentamos acá que está pero desde ahí no ha tenido ni una declaración en el tema de Venezuela cuando le sacan el pizarrón por la reforma educacional por la reforma tributaria por la reforma electoral que también fue su gobierno entonces reformas que finalmente no tuvieron el impacto que se buscaba y que finalmente incluso dañaron parte importante de la institucionalidad del país y cuando empieza a suceder eso vamos a ver si se mantiene esta efervescencia por la figura de Michelle Bachelet y seguramente como dice Nerea cuando se determine ya quién va a ser el candidato de la oposición que probablemente sea Abelín Matei y se empieza a confrontar este delegado que ha dejado a Michelle Bachelet yo creo que también vaya a cuestionarse si un resultado negativo en la municipal dañar su entre comillas legado político histórico valga la pena en el fondo hacer este sacrificio de ir una tercera vez ella lo ha dicho pero ha ido matizando la forma en que ha ido de fondo negando su participación esperemos hasta mañana creo que fue la última o esperemos hasta marzo ya abriendo quizás la puerta para poder eventualmente analizar con mayor profundidad una candidatura presidencial a ver les quiero cambiar nuevamente el tema porque hay tantos que aprovechar viene el tiempo y es la reacción o más bien lo que ha sucedido en el partido comunista con Venezuela porque ya no se puede hablar evidentemente ya no se puede hablar de un partido comunista es cosa de ver a Carlos Cariola hablando de actitudes dictatoriales de Maduro eso en el pasado no hubiese sido posible ustedes imaginen hablando del gobierno de Fidel Castro de Raúl Castro de una actitud dictatorial imposible hoy día sí se ve porque también hay una evidencia de la dictadura y de los atropellos de derechos humanos y del fraude electoral y todo que se está partiendo se está fisurando el partido comunista ustedes ven o el peso de la historia va a ser suficiente para volver a encarreglarlos y también perdón su relación con el gobierno sí bueno para mí es bien notorio esta suerte de clivaje fractura en el partido comunista que efectivamente está atravesado como otras veces lo hemos conversado por el factor generacional pero también género son en general mujeres no únicas pero son mujeres que están liderando a pareciera ser una voz diferente al comité central que me parece bastante relevante y no solamente con Venezuela también lo hemos conversado con otras temáticas pero sin duda alguna que Venezuela es uno de los factores que más pesa ahora en general como buena noticia diría yo este llamado a de alguna u otra manera transparentar las actas me parece que en general es una buena noticia lo que no me parece buena noticia es que haya sido a través de la presión y a través de este cuestionamiento si es que este pacto electoral que va desde la democracia cristiana hasta el partido comunista seguiría rigiendo sobre todo si es que la pregunta si se puede proyectar más allá de la elección municipal y la elección en general que se nos avecina ahora en cuatro meses más y eso me parece que puede remecer al partido comunista desde el punto de vista que desde la nueva mayoría desde esa coalición el partido comunista está acostumbrado a ir dentro del pacto oficialista que tiene escaños en el legislativo y que también tiene relevancia entre el ejecutivo estar fuera de este pacto al partido comunista le significaría sin duda alguna menor cantidad de escaños y muy probablemente no una participación en el ejecutivo eventualmente si el oficialismo llega a ganar el ejecutivo esto si se cumple lo que dice Quintana de que hay que revisar si se mantiene haciendo pacto la izquierda la centro izquierda y no lo ha dicho Quintana Matías también lo dijo el senador Lagos Weber lo dijo Juan Luis Castro o sea hay una corriente del socialismo democrático que a mí me parece que desde un punto de vista institucional tienen bastante razón de ir en pacto electoral con aquellas personas que defienden la dictadura Maduro sin duda es un daño para su credibilidad para sus convicciones y también para sus resultados electorales por lo tanto lo que estamos en presencia yo creo ahora no solamente es una lucha generacional que tiene también algo de eso están justamente en un congreso dogmático del partido comunista tienen elecciones a fin de año hay una disputa entre los sectores más jóvenes y Lautaro Carmona pero también hay un tema de vocación de poder que yo creo que quizás los jóvenes que bueno que tiene relación con la edad la han sentido mucho más que aquellas personas que han estado más alejados históricamente del poder Caro Cariola es la presidenta de la Cámara de Diputados la ministra Vallejo forma parte del comité político o sea hay una conciencia de la relevancia del poder que se la han ido adquiriendo justamente en el ejercicio de él y que entienden que en una fisura en una eventual dispersión de este pacto político electoral efectivamente la representación del partido comunista por lo tanto su futuro político corre peligro y creo que es parte del realismo del poder que ellos mismos han ejecutado y bien posible que el partido comunista siguiera avalando la dictadura de Maduro o no condenando los hechos que son es tan brutal la evidencia es tan brutal la evidencia ¿tenga la capacidad de romper un bloque de gobierno? ¿ustedes lo ven? a futuro no al bloque actual sino que en una coalición futura yo veo bien posible que el pacto electoral actual no se prolongue para la elección legislativa y elección presidencial si es que esto sigue siendo un eje central dentro de la coalición ahora es que perdón que pierden todos porque vamos a poner el PPD el PPD puede plantearlo hoy día pero otra cosa es con guitarra cuando tengan que no hacer pacto ¿y con quién va a hacer pacto el PPD va a ir solo? también tiene costos para ello entonces el pragmatismo tenemos un caso más allá de la brutalidad de lo que hemos visto del informe que estamos comentando de la ONU donde había más de 20 muertos más de 1.200 detenidos todavía hay dirigentes que están técnicamente desaparecidos que no se sabe el paradero de dirigentes por lo que le pasó al PPD Matías y a su presidenta en ese minuto cuando ella decidió correr en una lista paralela fuera de este pacto a raíz de los escándalos del caso convenio que sin duda para mí desde mi punto de vista de los valores que se representan tiene un impacto menor porque no estamos hablando de atentados contra la vía sino que aquí hay seguramente otros temas vinculados con hechos delictuales pero trató de correr sola le fue mal electoralmente y le costó la presidencia del partido por lo tanto yo insisto esta vocación de poder esta conveniencia electoral finalmente más allá de estas diferencias que pueden llegar a ser brutales creo que igual van a ser que persista este pacto con la expectativa de tener un mejor resultado electoral así lo hemos visto históricamente yo veo que esto puede ser posible que marque la prolongación de este pacto electoral pero evidentemente que nuestro sistema electoral sobre todo estoy pensando en las elecciones legislativas el incentivo es hacer listas grandes que tengan grandes nombres para poder en el fondo acargar la mayor cantidad de votos a esa lista por lo tanto evidentemente que el incentivo institucional no está hecho efectivamente para hacer una lista más pequeña con menos partidos con candidatos quizás que suenan menos que una lista bien grande con una mayor cantidad de candidatos y partidos relevantes pero sin duda alguna creo que esto vamos a seguir discutiendo esto no creo que esto se acabe acá pero si me parece relevante más que más que podamos proyectar o no este pacto electoral que está por verse es esta fisura en el Partido Comunista y qué va a pasar dentro del Partido Comunista una vez por ejemplo terminado el gobierno Camila Vallejo Oscar El Cariola por poner ejemplos se van a cuadrar se van a cuadrar con el Partido Comunista o va a seguir siendo una disidencia respecto al Comité Central más allá de la elección que va a tener el Partido Comunista ahora al final de año vamos a ver los resultados que saca también el Partido Comunista porque lleva importantes candidatos Santiago si así Ghalder logra reelegirse sería un hecho inédito en la política chilena de regreso a la democracia hay un caso de una reelección pero la norma es que no se reeligen los alcaldes por Santiago y si lo hace esta candidata que es Comunista va a ser un tremendo triunfo temas que se nos queden en el tintero parece que esos son los más importantes el caso audio pero el caso audio recién hay formalización el día 21 se sabe poco pero sí efectivamente a ver el caso audio el caso Luis Hermosilla que por ahí lo conocemos más pero no es el único y otros también hay instituciones del Estado que se han creyado impuesto interno en la Atención General de la República si no me equivoco ¿ustedes creen que va a impactar en algo en la política o va a estar circunscrito al caso y las personas involucradas en el caso tiene capacidad de afectar la política? yo diría que la manera más importante que puede afectar la política estoy intentando verlo como bien global es que en todos estos casos y sobre todo desde el 2015 en adelante que empezaron estos casos de corrupción y explotaron y son mucho más visibles no es que no hayan existido son mucho más visibles nos estamos jugando la credibilidad de las instituciones políticas en democracia caso a caso y me parece que este caso en particular que tiene muchas aristas y que probablemente no conocemos todas las aristas todavía tiene la posibilidad de marcar un antecedente así como todos los casos que hemos ido conociendo para en el fondo de alguna u otra manera hacer que la opinión pública hacer que la ciudadanía pueda caso a caso granito de arena a granito de arena ir creyendo nuevamente en las instituciones políticas democráticas cosa de ver la encuesta CEP en general todas las instituciones políticas pero la más afectada es el Congreso los partidos políticos pero el Poder Judicial en general también está muy mal evaluado por parte de la ciudadanía en general me parece que ese es como el efecto más obvio que caso a caso nos tenemos que ir jugando en una democracia como esta o sea los efectos a la política en su conjunto no al sistema político más que a la pese a que en un comienzo del caso obvio el oficialismo trató de alguna forma de vincular dada la cercanía de Hermosilla con el exministro interior Andrés Chadwick como a ceñirlo a darle un matiz de carácter político pero recordemos cuál fue el último cliente que tuvo Luis Hermosilla fue el asesor del segundo piso del presidente Boric Miguel Crispi ese fue su último cliente que terminó renunciando al patrocinio que había entregado el abogado cuando estalló el caso audio por lo tanto yo creo que esa transversalidad que finalmente tiene Luis Hermosilla también va a contribuir a que no se de alguna forma ensucie el mundo político en torno a lo que puede significar este caso Rodrigo Arellano Nerida Palma ambos como siempre muchísimas gracias por acompañarnos que estén muy bien muchas gracias que estén muy bien vamos a ver